Música Programas de Mercados Populares es una iniciativa que desarrollará en su gestión Rafael Araque al Frente de Inder Rural. Esperan con la Red de Mercados Populares cubrir este año 10 municipios del Estado. Nuestra misión, nuestro trabajo es el desarrollo rural con los productores, con las asociaciones de productores, con la agroindustria, trabajando en las manos conjuntamente para el desarrollo del Estado. En los primeros planes que tenemos previstos está ahorita lo que es la presentación el lunes que viene, la Red de Mercados Populares Agrícolas Rurales Solidarios, de manera que vamos a empezar con unos 5 municipios en primera etapa, en lo que va en el mes de noviembre, el día 18 arrancaremos ya con los primeros mercados agrícolas. Rafael Araque destacó que la intención de los mercados populares es promover el intercambio agrícola entre los municipios para un ganar-ganar en pro del desarrollo de los productores del Estado. Tenemos también el acuerdo, un convenio con la empresa genética y embriones medias para la transferencia tecnológica, lo que tiene que ver con las frutas de inseminación artificial, tanto en la zona alta como en la zona baja, tanto en la agraria especializada de leche como en la agraria de doble propósito, donde la empresa genética y embriones medias coloca el termo de inseminación, el semen, los productores colocan la logística juntamente con los gremios y el instituto coloca el recurso humano, el técnico para el acompañamiento a esos productores. También se está conversando, ya se coordinó, se está elaborando el acuerdo, el convenio, con la empresa Nestlé de Venezuela, de un programa de transferencia de tecnología para los rubros de cambur, cacao, café, lechosa, guayaba y ajo, sobre todo lo que es la zona azul del lago, que son los rubros frutales, en el caso del páramo en la ajo y en el caso de la azulita, Andrés Bello y Pinto Salinas, que es Santa Cruz de Mora, el cambur, de manera de mejorar el cultivo, mejorar los rendimientos, la productividad y también la transformación de esos rubros para la empresa, una de las empresas más grandes del mundo en producción de alimentos, como en este caso Nestlé. De igual forma, informó que trabajará en la descentralización de Imbra Rural para hacer más eficaz y efectivo la atención a los productores del Estado. Estamos hablando de tener una sede para el eje panamericano en la ciudad, en el pueblo de la azulita, en la unión de productores de leche y bupla, conjuntamente un coordinador para esa zona, desde Andrés Bello hasta Julio César Sala, otro en la asociación de ganaderos Alberto Reano, un técnico coordinador de producción, para Alberto Reano prácticamente exclusivo y CEA, otro con la asociación de productores de los Valles Altos, por la Val, para la zona de Mocotíes, o sea, Pinto Salinas, Tobar, Rivas Dávila y Guaraque, otro para los pueblos del sur, otro para el Páramo, que existe en Mocuchíes, y uno para acá, para la zona metropolitana, lo que es Santo Marquina, Libertador, Campolíes Sub. Ese es el trabajo que estamos haciendo en prole desarrollo, verán los resultados en los próximos días, dentro a finales de mes, sobre todo, en el cambio que es una institución de atención a los productores, de acompañamiento, tanto en la parte de extensión, como en la parte de ambiente, como en la parte de infraestructura, tenemos hasta el 15 de diciembre, para presentar los proyectos por la Ley de Fondo de Compensación Interterritorial, está a disposición de ustedes los productores, los técnicos, para lo que es vialidad agrícola, sistemas de riego y electrificación rural. El programa de Mercados Populares será presentado al gobernador del Estado de Mérida el próximo lunes en el Consejo de Gobierno, para comenzar el 18 de noviembre con los municipios Libertador, Rangel, Campo Elías, Santos Marquina y CEA. Narci Delgado, Ule Informa. .